Decidimos empezar con una vigilancia activa, instalar nuevamente nodos de vacunación activos de jornada completo para poder saber cuál era nuestra situación real. Al mismo tiempo, el laboratorio central del Ministerio de Salud fue equipado, que ya es de público conocimiento, para poder empezar a hacer un estudio de posibles nuevas variantes circulantes en nuestra provincia. Todo esto nos llevó a poder observar que el número de casos que teníamos en meseta era algo que previsiblemente en las semanas posteriores nos iba a dar un pequeño incremento de casos positivos por día, que es lo que se puede evidenciar con el informe del día de ayer. Paralelo a esto, el laboratorio empezó a estudiar nuevas variantes, de estas nuevas variantes que primero se procesaron acá, y después se envían al Instituto Malbrán, en la provincia de Buenos Aires, para que sean confirmadas. De todas las muestras que se estudiaron, 11 fueron confirmadas hasta el día de hoy, como variante Delta. Estas 11 personas que resultaron positivas para esta nueva variante comprenden el grupo etario entre los 21 y 67 años, todos con esquema de vacunación completo. Ninguna de estas personas requirió internación, todos evolucionaron favorablemente en su domicilio, fueron debidamente bloqueados, sus contactos estrechos, convivientes, como también los no convivientes. De este grupo de 11 personas, solamente una tiene antecedentes de viaje al extranjero. Y de este grupo de 11 personas, que es importante destacar, solamente una generó casos positivos en sus núcleos familiares. Posterior a esto, se siguió, por supuesto, estudiando en estas últimas semanas, las nuevas muestras que venían ingresando al laboratorio. Y tenemos al día de hoy 14 nuevas muestras, que en estos momentos son sospechosas de variante Delta. Estas 14 muestras estamos a la espera de la confirmación del Instituto Malbran. En este grupo de 14 personas, tenemos dos pacientes pediátricos de 11 y 14 años, uno de ellos sin esquema de vacunación. Todos en buen estado general. Al día de hoy, ninguno tampoco requirió internación. De este grupo, siete nada más permanecen en aislamiento. El resto ya fueron dados de alta. De este grupo de personas, tenemos tres que han tenido antecedentes de viaje, que presentan, mejor dicho, antecedentes de viaje, a las vecinas provincias de La Rioja, Córdoba y Salta. Y en tres personas, en tres casos, se han generado casos positivos, pero volvemos a la misma situación que comentaba anteriormente, solamente en los núcleos familiares y convivientes. Fuera de los núcleos familiares, se han estudiado todos los contactos estrechos, laborales y no laborales, fuera del domicilio, y hasta el momento todos han arrojado resultados negativos.